He encontrado algo super gracioso, fichan este enlace. Pedro, no creo que tenga gracia. ¿Pero qué dices? ¿Te has visto qué cara tienen? ¡Yo ya he votado dos veces! ¡Niki! ¡Sí, mamá! ¡Al teléfono! ¡Es Pedro! ¡Y parece que es urgente! ¡Hola, Pedro! ¡Hola, Niki! ¿Has visto lo que ha pasado? ¿De qué me estás hablando? ¡De que aparezco! ¿Que apareces? ¿Dónde? En la página que te enseñé para escoger el más feo del colegio. Ya te dije que no participaras en esas cosas. ¡Niki, ¿qué puedo hacer? Aparezco en las primeras posiciones. ¿Cómo? Sí, ahora soy el segundo. ¿En serio? ¡Niki! ¡A cenar! ¡Un momento, mamá! ¿El segundo? Sí, alguien cogió fotos de mi perfil en la red social. Ya sabes, esas en las que estoy disfrazado de zombie. Pero ¿no tienes configuradas las opciones de privacidad? ¿Qué? No me digas que tienes totalmente abierto tu perfil. Lo primero que tienes que hacer es configurar tus opciones de privacidad para que solo puedan ver lo que publicas las personas que tú quieres. Si no lo haces así, no solo las verán tus amigos, también los amigos de tus amigos, los amigos de los amigos de tus amigos, y así hasta casi el infinito. Bueno, gracias, así lo haré, pero... ¿y ahora? ¿Qué hago con lo del concurso? Tienes que decirse a tus padres. No puedo, ellas siempre me dicen que no cuelgue fotos, ni participo en este tipo de webs. Pero ¿no te das cuenta de que es lo mejor? Tengo que dejarte, vienen mis padres. Y ahora, señoras y señores, el niño más feo del mundo. Si lo desean, pueden comprar las fotos del niño más feo del mundo, por solo un euro. ¡Un euro! ¡Solo un euro! ¿Qué te ocurre? ¿Se te nota cansado? He tenido una pesadilla. Llevo toda la noche en el circo. ¿Cómo? He soñado que trabajaba en el circo por ser el niño más feo del mundo. Creo que lo del concurso me está afectando. Debes hablar con tus padres, ellos te ayudarán. Sí, será lo mejor. Verás como todo se arregla. Muchas gracias, pensé que os enfadaríais conmigo. De eso nada, hijo. Sabes que puedes contar con mamá y conmigo cuando lo necesites. Solucionaremos este problema antes de lo que piensas. ¿Qué tal estás hoy, Pedro? Bueno, sigo un poco disgustado por el tema del concurso. ¿Pero no te has enterado? ¿Enterarme? ¿De qué? Parece ser que han pillado al chico que estaba detrás de la web y la han eliminado. ¿De veras? Sí, ha sido esta mañana. ¡Uff! De eso nada. Ya he aprendido la lección y no volveré a participar en este tipo de actividades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!